Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita Ceballos. Nos encontramos en la sección Entre Amigas de Blog Femenino de Palabra de Vida México. Es un gozo poder compartir contigo y me tocó compartir acerca del tema, ¿cómo reflejar a Dios en nuestra vida a través de la obediencia? La obediencia, realmente un tema un poco complicado, porque nuestra tendencia natural es desobedecer. Nos cuesta sujetarnos a las autoridades. Eso no es nuevo. Sabes que allá en tiempo antiguo, al principio de la creación, sabemos que hubo dos personas desobedientes a Dios ante un mandato que les dio, que era muy definido. Eran Adán y Eva. Ahí en Génesis 2, 26 y 27, nos dice que Dios les dijo claramente que ellos no debían comer de un árbol, de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ellos desobedecieron. Y a través de eso, han venido por todas las generaciones marcándose esta tendencia de la desobediencia. Pero gracias a Dios, que en su palabra también encontramos ejemplos de hombres y mujeres que fueron obedientes a él. Y a mí me encanta pensar, no sé a ti, en el ejemplo de Noé, un gran hombre, en el que la Biblia nos menciona allí mismo en Génesis, en el capítulo 6, versículo 22, que él hizo todo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Cada cosa que Dios le dijo, él la obedeció. Y hay registros después también allí, en Génesis 7, acerca de que él hizo todo de la manera como Dios se la pidió y en el tiempo que se lo pidió. Qué lindo ejemplo de un hombre como Noé. Es un desafío para ti, para mí. ¿Verdad? Lo creo que sí. Pero si pensamos en la definición de obediencia, ¿sabes? En el diccionario secular dice que es la acción de obedecer. Así de sencillo. Pero en la Biblia nos dice que es hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. ¡Wow! Esto representa un desafío mayor para tu vida y para la mía. Me encanta cómo Noé, cuando él recibió esas indicaciones de parte de Dios, no cuestionó. Él no dijo, ¿cómo lo voy a hacer? Ni siquiera sé que es un arca. Aparte es muy grande. No cuestionó a Dios. Otra de las cosas que me impacta mucho que él hizo es que él no se quejó porque fue el único que fue convocado para hacer esto. Era algo tan grande. Los únicos que por ahí fueron como sus ayudantes, fueron sus hijos. Y las mujeres seguramente estaban ahí pendientes de sus necesidades, llevándole comida, agua, lavando la ropa. Así somos las mujeres, ¿verdad? Nos gusta involucrarnos y qué lindo que Dios nos usa en las funciones también que él tiene para nosotras. Qué lindo también que él, a pesar de pasar mucho tiempo, él no cesó ni dejó de ser diligente en esa labor. Y a veces escuchamos de hombres y mujeres que han tardado muchos años, pastores, misioneros, personas que han servido al Señor por muchos años. ¿30? ¿40? No sé, ¿verdad? Pero no es fácil duplico a ese tiempo. Y, ¿sabes? Para él no fue algo como quejarse o amargarse. Quizás tú y yo sí. En ocasiones decimos, esto yo ya lo hice el año pasado. ¿Por qué otra vez lo tengo que hacer? ¿No hay alguien más que me reemplace? Quizás es muy frecuente, ¿verdad? Que allí en la iglesia te piden hacer un trabajo y te vuelves alguien muy eficiente en eso y pues te dejan por un tiempo largo haciendo esa función. Y aún te pone para que puedas ahí ayudar a otras personas. Y tú dices, esto ya tengo demasiado. Bueno, no fue así. Qué lindo, ¿verdad? Él dijo, Dios me lo pidió. Este es el tiempo, yo lo voy a hacer de la mejor manera. Qué linda la actitud de obediencia. ¿Sabes? Eso es importante. Cuando queremos reflejar a Dios en nuestra obediencia, las personas lo van a notar. También quiero decirte que la obediencia es un ejercicio espiritual. No es algo sencillo, no es algo que nos sale de manera natural. Por esa razón, los hijos de Dios estamos preparados, capacitados y Él nos ayuda a llevar a cabo esas obras que Él nos pide que hagamos. Qué lindo el ejemplo de Noé. A mí me alienta. Pero el máximo ejemplo que tenemos de obediencia es el Señor Jesús. En Filipenses 2.8 dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él un día entregó su vida para que tú y yo podamos tener la vida eterna, la salvación, para no recibir la condenación que merecíamos por causa de nuestro pecado. Te hago una pregunta. ¿Tú has sido obediente al Evangelio? ¿Has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador? También, si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que oír su voz, leer la Biblia, leer su palabra, meditar en ella, conocer cada vez más a Dios. Y el tiempo y la vida no nos va a alcanzar para seguir profundizando en la hermosa y bella palabra que Dios tiene para nuestras vidas cada día. Cada día, en esa diligencia, en esa constancia. Y también otra forma muy linda de obedecer a Dios, y te pregunto si lo haces, es sirviéndole con amor, con gratitud, con prontitud, con diligencia, así como lo hizo Noé, como fue Jesús también. Porque muchas veces nosotros decimos, es que no soy capaz, es que no, es demasiado trabajo para mí, pero Noé no lo hizo, ¿sabes por qué? Porque él sabía que esa obra no era suya, era la obra de Dios. ¿Consideras también eso tú? Que esos dones, esas capacidades, esos talentos que Dios te ha dado, son para hacer su obra y reflejar así, a Dios en tu vida, hacia tu esposo, para tus hijos, para la iglesia y para las personas que estén rodeándote en tu vida cotidiana. Y por último, piensa en esto, la obediencia trae bendición a tu vida. Siempre es así. Nos gusta mucho escuchar la frase, que el Señor te bendiga. Bendiciones. Qué lindo es, ¿verdad? Que los hijos de Dios nos tratemos así. Pero, ¿sabes? Se nos olvida que esta bendición es el resultado de mi obediencia o de la obediencia de alguien también. En este caso de Noé, ¿cuál fue el resultado, la bendición? Bueno, dice que ocho personas fueron salvadas del diluvio, de esa tremenda ira de Dios derramada por causa del pecado. Pero ellos hallaron la gracia de Dios y fueron salvados en ese tiempo, preservando así la raza humana. Qué bendición, ¿sabes? Eso significa que por eso tú y yo estamos aquí hoy. Y también la gran bendición que trajo la obediencia de Cristo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo resalto porque a través de esa obediencia es que tú y yo podemos tener la bendición de hoy ser llamadas hijas de Dios y tener por todo eso grandes y preciosas, grandísimas promesas de bendición para tu vida y para los que te rodean y para muchos a los cuales tú puedes ser bendición. ¿Te has podido considerar eso? Qué importante entonces este tema. Decídete hoy. Refleja a Dios en tu vida por medio de la obediencia a su voz, a su palabra y disfruta así de una vida hermosa de bendición para ti y los tuyos. El Señor te bendiga.